¡Suscríbete! A mí se me paró El corazón Me dejó de latir Quiero que estemos solos Por ti me descontrolo Discúlpame mi amor Por esta invitación Vámonos pa'l baño Que nadie nos está viendo Si no me conocen Nos vamos conociendo Sé que suena loco Pero me gusta tanto Estar un día más así Yo no lo aguanto Vámonos a la luna Vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso Que nunca se termine Si quieres algo serio Hay que ver mañana Si somos novios O somos pana Oh, 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 oh Si somos novios O somos pana Tranquila Hay que ver mañana Un rato de lento Si te vuelvo a ver Se me vuelvo a parar La respiración Por verte bailar Si tú sabes que te gusto Porque estás en la loca Cuando yo te envío Te muerdo en la boca Yo solo quiero verte Bailando sin ropa En la misma cama En la misma nota Vámonos pa'l año Vámonos pa'l año Que nadie nos está viendo Si no me conocen Nos vamos conociendo Sé que suena loco Pero me gusta tanto Estar un día más así Yo no lo aguanto Vámonos a la luna Vámonos pa'l cine Vamos a darle un beso Que nunca se termine Si quieres algo serio Hay que ver mañana Si somos novios O somos pana Tranquila Si somos novios O somos pana Tranquila Hay que ver mañana Si somos novios O somos nada Tranquila Hay que ver mañana Vacila que la vida va veloz Igual que tu ex Que era medio precoz Contigo siempre he hecho Más de dos Te calientas sola Así ponente en defrost Tranquila poco a poco Me conoces Por ahora quiero Darte en todas las poses Si me dejan Te lavo hasta dentro del closet Ya te estás caliente Y todavía no son las doce Vacila que la vida Es solo una A mí se me para el corazón A ti se te hace una laguna Me llama después de la una Santa de día Diabla cuando que es la luna Vámonos con el año Que nadie nos está viendo Si no me conocen Lo vamos conociendo Sé que suena loco Pero me gusta tanto Estar un día más sencillo No la aguanto Vámonos a la luna Vámonos para ti Vamos a dar un beso Que nunca se termine Si quieres algo serio Hay que ver mañana Si somos novios O somos pana Tranquila hay que ver mañana Si somos novios O somos nada Tranquila hay que ver mañana Tranquila hay que ver mañana mi gana 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 en ikericum mana en ikericum mana en serpiste se rege da'n ke' en air to'ki se du'n ii de' serpiste se rege da'n miele serpiste se rege da'n miele en air to'ki se du'n ii de' hey hey ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!